Con los conceptos de masificación, conectividad y apropiación, en el Foro Hogar Digital se socializó la iniciativa de vincular a los colombianos con Internet a través de un computador en las viviendas de interés social. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TIC, capacitaría a los usuarios de los estratos 1 y 2 en los beneficios que el nuevo servicio les traería. El Ministerio de Vivienda celebra esta iniciativa que mejorará la calidad de vida de los colombianos. Estamos empeñados en trabajar de la mano del Ministerio de las TIC en esta iniciativa que nos parece de toda la importancia. La meta del millón de viviendas va muy bien, estamos creciendo a buen ritmo. A 31 de diciembre ya habremos llevado 255 mil y habremos generado todo el empleo que implica la construcción de esas 255 mil viviendas. De manera que estamos optimistas y tranquilos y este ingrediente complementa de una manera muy adecuada las inversiones que se están haciendo. Acá el propósito del presidente Santos no solamente ha sido que se construyan un millón de viviendas, sino que un millón de colombianos las puedan adquirir. Es importante destacar que dentro de la meta del millón de viviendas en el Gobierno del presidente Santos, 650 mil soluciones son de interés social. De allí que iniciativas de involucrar a los futuros propietarios con la red se convierte en un gran reto que dependerá de muchos actores. Dependerá de la iniciativa privada y de lo que el Ministerio de las TIC decida, pero nosotros tenemos proyectos de gran envergadura en todas las ciudades del país. Yo pienso un proyecto como el que tenemos en Soacha, que se llama Ciudad Verde, tiene 42 mil familias. Hay 42 mil familias, son 5 o 6 millones de usuarios. De manera que qué bueno que a través de iniciativas privadas o público y privadas podamos darle acceso de manera masiva, en bloque, con una sola decisión, a todas estas familias. De esta manera, con estrategias focalizadas a cada uno de los segmentos de la población, en un futuro no será raro encontrar acceso a Internet en cualquier vivienda de Colombia.